Es lastimosamente un hecho muy lamentable. Tuvimos el caso de nuestro médico de guardia que ingresó, marcó su guardia el sábado 18.50 horas, las 19 horas de su ingreso a la institución y aparentemente él se fugó de su guardia. Después teníamos necesidad de evaluación de su especialidad y ya no contestaba la llamada. Y luego ya se hizo el relevamiento con los jefes y pusimos otro cirujano en su reemplazo para que cumpla su función porque no podíamos comunicarnos con él hasta el día siguiente que ya recibimos la noticia de que tuvo este inconveniente en la vía pública. ¿A qué hora aproximadamente se percataron, doctora, de que este médico se fugó de su guardia? A él se le convocó a las nueve y cuarto de la noche para evaluar un paciente y acudió a evaluar el paciente. Tenemos la historia clínica donde él escribió la indicación, firmó y se leó. Luego, cerca de la medianoche, se le volvió a llamar para ver a otro paciente y acudió ya muy tarde en la noche como a las tres de la madrugada y aparentemente en no buen estado, por lo que el coordinador hizo un informe y ya no permitimos que él siga atendiendo a los pacientes. Se hizo un informe al jefe del servicio de cirugía y para la mañana siguiente ya estaba otro cirujano cumpliendo su función. Él atendió a ese paciente a las nueve y quince como referís. ¿Sería el último paciente, doctora, que él atendió? Fue el único paciente que atendió en su guardia. Justamente ahora estamos recabando todos los datos, la historia clínica, todas las documentaciones e informes escritos de los enfermeros y médicos de guardia en ese momento y vamos a elaborar un informe a nuestros superiores sobre el caso de este paciente que finalmente los familiares decidieron llevarle a un servicio privado y está siendo atendido allá, hasta hoy en día. Una denuncia concreta de los familiares en forma escrita no hay, solamente ellos le refirieron al coordinador de turno que se iban a retirar muy molestos por la atención brindada, según ellos, ineficiente por ese médico, que no les trató de la mejor manera, ellos refieren destrato del personal y que prefieren llevarle a su familiar a un servicio privado. Eso fue lo que pasó. ¿Y este paciente estaba en una situación crítica, doctora? ¿Tiene un cuadro crítico? Un paciente con un dolor abdominal, en su ficha de evacuación le envían de las colonias diciendo un abdomen agudo quirúrgico, por eso es que se pasa para evaluación de cirugía. El cirujano del turno día expectó la conducta, pidió estudios, también se le pidió ahora su informe y los familiares estaban muy ansiosos porque el paciente continuaba con dolor y vómitos que no le calmaban ni con los medicamentos administrados y por eso es que esa ansiedad les llevó a decidir trasladarla a un centro privado. Sabemos que cada médico hizo un juramento cocrático de no hacer daño y eso es inherente al acto médico. Nosotros tratamos de inculcar siempre una buena atención, una atención de calidad, con calidez, pero el actuar de cada quien escapa, eso ya uno trae sus valores, sus decisiones, creo que trae de la casa como solemos conversar, ¿verdad? Y lastimosamente este hecho se complicó. Estamos en comunicación con los médicos del centro privado evaluando la mejor decisión para el paciente también. ¿Qué pasa con esta persona? ¿Está sumariado ya, sumariada ya fue apartado del cargo? ¿Cómo continúa su situación dentro del IPS? En comunicación con los superiores, ellos nos pidieron un informe completo de la situación y ellos son los que van a decidir la sanción final, que el abandono de guardia es una falta grave dentro de los estatutos del IPS. Solamente el abandono de guardia luego ya es una falta grave y imagínate todo lo demás que viene detrás también. Lo del paciente, por ejemplo, que tuvo que atender, que trasladaron sus familiares. O sea, eso es un agravante también, doctora, sin ninguna duda. Así es. Es un agravante más y creo que se van a tener que tomar las medidas disciplinarias máximas.